ahí amigos estamos pescando de esta manera el plomo correllizo clásico que usted conoce la perlita para no maltratar el nudo emerión baril 65 libras y anzuego circular número 5 picamos parte de la cola ahí está y listo y ahí está nuestra carne de la vida si ese está bonito gracias ponemos en el portacaña ahí paramos dejamos caer al pozo ahí está que baja es bien profundo un poco de corriente también y ahí está abrimos el carrete listo a esperar no más amigos ahí está ahí está ahí está amigos no me dejó orinar que orinar mira esta corrida ahí está ahí viene ahí viene ahí está estamos pescando con un doradito de carne a la vida y mire encontrábamos la doncella la doncella está ahí está ahí está vino oh su madre qué tal explosión ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ni la doncella hermosura ahí está ahí está linda qué hermosura con el doradito ahí está con doradito, con la cordinita miren amigos esa belleza la macellita con carnada viva con un suelo circular en la esquinita bien picada ahí está amigos, ahora vamos a medirla con amigo Percy vamos a pesarla lindo animal ahí está estamos sacando un sueguito listo, está bien picada el borde con el circular 5.0 ahí está vamos a medir este hermoso animal 87 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 88 animal American hombre encontramos la doncella, hermano ahí está caído por fin vamos a ver el peso vamos a ver el peso ahorita vamos a pesar 5 o 6 kilos, 6 kilitos, lindo animal si puedes cuadrar bonito, aquí voy a sacar la foto ¿cuánto? 5 o 6? 6 kilos, quedo con la púa, ¿dónde está el costado ahí no? amigos ya listo tenemos la doncella hermosa pico sobre un doradito pequeñito fue rapidísimo es más yo estaba a punto de orinar y ya ni me dejo ya tuve que correr a la caña y enganchar ahí está está linda la vamos a liberar un lindo pez lindo trofeo amazónico así son los peces de la selva peruana vamos a liberar este hermoso animal hay que se recupere amigos excelente qué hermoso pez persi excelente mi hermano vamos por los peces de cuero ahora es lo que sigamos encontrando donde hay uno hay más amigos ahora un salud muy especial para el sábado de 4 kilos de persi anoche que fue un monstruo de verdad un lindo sábado también con carnada esta vez fue con un pez muerto y ahora por la doncella de 6 kilos que picó ahora de día en el pozo así que persi un saludo a nuestros amigos en los canales Amazon Fishing, Tambo Pata Pesca Aventura de persi y bueno muy contentos y a seguir ya con nuestros equipos ahí puesto y tenemos dos equipos de pesca pesada persi está ahí con la cañita y una caña de pesca pesada de 130 libros vamos a verla mira amigos un equipo interesante ahí está la caña Giant Catfish de Marine Sport y ahí pueden apreciar un daigua de 16 cimientos hay daigua que es un lindo carete ahí está multi de 80 libras multi de 80 llegamos con la caña que conoce la Shakespeare Sturdy Stick y el carete pen Atlantis o Kunker 7000 pero compacto no? parece un 5 así que ya a esperar el próximo pique amigos vamos por más esta aventura recién está iniciando recién estamos empezando es nuestro segundo día y ya pues hemos tenido dos capturas importantes que está valiendo hasta ahora está valiendo faltan unos días más y ya les estaremos mostrando las nuevas capturas excelente seguimos hermanos gracias